Hola a todos, soy Manuel Vargas y nada, estamos aquí en otro homenaje, en este caso a Rocío Curado. Me alegro un montón de haber participado en el de Marifé y nada, que volvemos y daros las gracias sobre todo a Viva la Copla, al canal por todo lo que está haciendo, a todos los compañeros y bueno, aquí tenemos a otro coplero que escucha Copla y Música y se une. Bien, bueno, lo que decía, que daros las gracias a Viva la Copla, a todos los canales por estar apoyando la música, a todos los compañeros también que desde casa estamos apoyando la música, cantando y que Viva la Copla y que sigamos con ello y la música. Así que voy a cantar un trocito, bueno, una canción que es Se nos rompió el amor, que a mí me apasiona, me encanta. Espero que os guste y nada, la dedico a todos vosotros, a todos los que estáis viendo, a Rocío por supuesto y muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 Tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras, mi alimento de ti. Por mucho tiempo nos devoramos vivos, como pireras, no pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujío, frío seco, pero en los últimos años se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras, mi alimento de ti. Por mucho tiempo nos devoramos vivos, como fiel, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris al abrazarnos, sentimos un crujío, frío seco, cerramos nuestros oídos y pensamos. Se nos rompió el amor de tanto usarlo.